Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. También el presidente contacto de el gobierno de la previa de la previa. La conferencia se debe devolver durante la revolución de la previa de la previa. Las preguntas de la retención son interesantes del interamericanos de la reunión.